Música Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como la cartera Los donuts, donuts Anda, los donuts Bueno, esa es la sensación que me da a mi, ¿no? Se le han olvidado los donuts Dice, ahí va la cartera, los donuts, tal Bueno, lo que sea, ¿vale? Se va corriendo, no sabemos a dónde Como en la película de Forrest, ¿no? Y allá que va, imparable Parece que le persigue un enjambre de avispas o algo, ¿no? Fijaros ahí, en plan ¡Ah, quítamela, quítamela! Está gracioso este clip Que nos manda Mr. R.I.T Y bueno, pues fijaros, ¿no? ¿Dónde va a parar, no? ¿Dónde va a parar? O sea, ¿qué es esto? Fijaros, a la izquierda Bueno, ahora lo volveréis a ver Porque no acaba aquí la historia Sigue más adelante Me hubiera gustado que durara más, ¿vale? Haber podido dedicarle un capítulo entero a esto, por Dios, ¿no? A ver a dónde va, ¿no? Qué extraño Qué extraña animación es esta, ¿no? ¿Por qué el portero abandona la portería? ¿Ha ido a buscar el balón? No lo sé Me gustaría saber bastante más sobre esta historia Pero bueno, es lo que tengo Fijaros, a la izquierda Arriba a la izquierda Se ve un cachito del mar y todo, ¿no? O sea, está bien montado, ¿no? Esto de FIFA Lo único que, bueno En ocasiones, ¿no? Porque esto, claro Tú estás jugando en el campo de entrenamiento Estás haciendo, pues, regates O tirando a portería En este caso creo que estaba parando, ¿vale? Nuestro jugador sale del campo ¿Y a dónde va? Pero, ¿cuándo va a parar esto? ¡Por Dios! ¡Madre mía! O sea, fijaros lo lejos que está ya Tiene que estar reventado de tanto correr Fijaros, ya serán No sé, un par de kilómetros, ¿no? Lo que lleva corriendo ahí Sprintando nuestro jugador Bueno, ahí lo tenéis Ya digo Me hubiera gustado saber más de esta historia La siguiente Tiene el narrador propio Ahí lo dejo Bueno, estos fallos de EA Dan toda la pena Ahí Cristiano Ronaldo Llevaba como Fácil un minuto Besando el piso Después dice ¡Eh! Por fin me levanto, ¿no? ¡Y se vuelve a tirar! Y de fondo está Chicharito Le hace un pase Pero él está ahí tirado En plan Está rico el piso Le cae el balón Y ya empieza a reaccionar Y es que es verdad Tanto da la pena Fijaros este gol Se lo mete en propia puerta El defensor, ¿no? Y bueno Y por no hablar de este gol ¿No? La suerte que tiene el amigo Fijaros la de rebotes Que se lleva Que se lleva controlado Pero es que fijaros Son tantas las cosas absurdas Que pasan en este juego Que al final Dices ¿Quién es mejor? ¿No? O sea A mí me gusta jugar con un amigo Y bueno Pues que haya pique o no Y saber Quién de los dos es mejor O No sé, ¿no? A veces quizás lo sea uno Y a veces quizás Lo sea otro Si las fuerzas están repartidas Pero Fijaros que gol Es absurdo ¿Cómo puedes marcar un gol así? ¿No? Es ridículo Vamos a verlo repetido Ahí tenemos la La falta que saca Golpea con el pie derecho Y si os fijáis El portero la para Pero Se mete dentro de la portería ¿No? Y en esta ocasión No hay nadie estorbándole Entonces No entiendo Y es que estas cosas A veces son a favor Y a veces en contra Pero cuando pasan a favor Pues quizás te ríes Pero cuando pasan en contra Da muchísima rabia Y Y fijaros El penalti Tan absurdo ¿No? O sea El portero va por el balón Coño ¿Qué vamos a hacer? ¿Que se aparte el portero? O sea El portero coge el balón Con las manos limpiamente Lo voy a poner repetido ¿Vale? Para que Lo volváis a ver Pero vamos No hay ninguna duda ¿No? O sea El portero salta por el balón Y el jugador Choca contra el portero ¿Dónde está el penalti ahí? ¿Dónde está? Porque yo no lo veo El rollo está también Que en otras ocasiones Sucede esto ¿Vale? Bueno Fijaros porque además El Pipa me lo pone Digamos en cámara lenta Para que veáis ¿Vale? Es fuera de juego Clarísimo ¿Es fuera de juego? No Porque había un jugador Lesionado Casi en el fondo De la banda Que habilita Ese fuera de juego ¿No? Entonces por lo tanto No hay fuera de juego Pero Es que en ese caso Procede que Es que ¿Por qué pasan esas cosas? ¿No? Es que no lo entiendo ¿Por qué tiene que estar Ese jugador ahí lesionado? ¿No? ¿No se puede salir del campo? Porque ¿Visteis que se levantó ¿No? Rápidamente En fin En fin Y es que los jugadores lesionados Dan muchísima pena ¿No? O sea fijaros Bueno Esa entrada ahí Y el jugador cae lesionado ¿Vale? Bueno Continúa la jugada Y bueno Como los pases son automáticos Pues directamente El pase va automáticamente Al jugador lesionado Que parece que eso Tiene que ser así Por ley ¿No? Bueno pues Fijaros ¿No? Los barullos que se montan ahí Con los jugadores lesionados También son horrorosos Porteros de nueva generación ¿No? Como Como este que estáis viendo aquí O este otro que vais a ver Que veréis a continuación Bueno Ahí sale la repetición De Bueno Simplemente tiene que coger el balón O dejarla pasar Lo que él prefiera No Se tira Y encima lo hace con los pies Pero es que es absurdo ¿No? O sea Estas cosas en el fútbol No pasan A mí no me fastidia O sea Puede ser que haya algún portero Que sea Muy malo ¿Vale? Yo sinceramente Si fuera Sirigu Me daría vergüenza ¿Vale? Vergüenza Eh Aparecer en este juego Y hacer este tipo de cantadas Es que coño Parece que es malo Sirigu Ahora ¿No? O sea Parece que es un portero Que nunca ha jugado a fútbol O algo así Fijaros en el córner Como se zampa el balón No hay nadie molestándole Si os fijáis No hay nadie a su alrededor ¿Vale? Salta Y despeja de puños Hacia atrás Los jugadores a veces Hacen unos controles de mierda Y otras veces Hacen controles de 360 grados Como este ¿Esto qué? Lo voy a poner En cámara lenta ¿Vale? Para que lo veáis Como Va a controlar O sea No sé si es un saque de banda O algo así Le va a ir el balón Al pie derecho Se lo pasa Por detrás Del pie izquierdo Y vuelve a acomodarse El pie en el lado derecho Con el balón controlado Perfectamente Y justo debajo Porque fijaros también El balón El efecto tan extraño Y tan raro Que hace Para colocarse Justo en ese sitio Es increíble ¿No? Tanto más como esto ¿Vale? ¿Os dais cuenta? No hay ni un solo jugador En el campo Está el árbitro La afición Incluso se le va a ver ahora Abajo al cámara ¿Pero los jugadores? Yo había visto El balón invisible Los jugadores sin botas ¿Vale? Que eso ya Digamos está Muy visto Un jugador invisible ¿Pero todos Los jugadores invisibles? ¿Los rivales también? Aquí En este partido No se puede saber Quién gana ¿No? Hay goles Pero no se sabe De quién Bueno Como este por ejemplo ¿No? En el que Diego Costa No tiene No tiene pies ¿No? Bueno De estos ya hemos visto Bastantes Por eso mismo Quería pediros perdón A todos aquellos Que me habéis mandado Un bug similar A este ¿Vale? Pues he cogido este Pues por como podía Haber cogido cualquier otro Sin más ¿Vale? Pero es que empiezan a ser Muchos ya los A los que os pasa esto ¿Vale? A los que os pasa Que un jugador Determinado No tenga pies Así es que Igualmente Os lo agradezco Un montón ¿Vale? Pero sintiéndolo mucho No puedo poner todos Porque si no sería Monólogo ¿No? De jugadores sin pies ¡Guaya! Bueno Tremendo hostión Le ha metido ¿Vale? Bueno Se le oye de fondo Al amigo Rubén ¿No? Comentando un poco La jugada ¿No? En este tipo de cosas Luego además Es que ni siquiera Pican falta ¿No? Pero Bueno Lo veis un poco A cámara lenta Ahí como Le mete el brazo Creo que es Xavi Y le devuelve El manotazo Fijaros Semejante Ostión Y esto No tiene ni puta gracia ¿Vale? Me pongo un poco más serio Porque a mí me ha pasado Es horroroso Estáis viendo El partido va bien Va fluido Y de repente Empieza a haber Un lag horroroso Yo no sé cómo harán esto ¿Vale? Pero sí que es cierto Que parece que es queriendo O sea Parece que lo hacen queriendo Parece que el rival Sabe lo que está haciendo Y parece que el rival Está provocando ese lag No sé cómo ¿Vale? Abriendo un montón de páginas O La verdad No lo sé No lo sé Tampoco digo que esto sea así Simplemente es que lo parece ¿Vale? A mí también me ha pasado Como a este compañero Como a Dick ¿Vale? Que me ha pasado Exactamente lo mismo ¿Vale? Parece que En determinados momentos Hay lag Justo en el momento preciso Remember Menos mal que el motor De impactos De FIFA 15 Estaba a la altura De la nueva generación Por Dios Pues sí Por Dios Madre mía Ha hecho ahí Una especie de De fusión ¿No? De entre dos jugadores Pues sí Esto es lo que sucede En FIFA Es que Está mal creado El motor de impactos Porque a veces Es muy bruto Y repentino Y otras veces Pues como En este caso Por ejemplo Un jugador Traspasa a otro Y como decía En otras ocasiones Pues pasa Lo que le pasa Aquí al amigo ¿No? El jugador Cae El porteo Se levanta Y fijaros ¿No? Lo tiene pegado En el cuello ¡Quítamela! ¡Quítamela! Bueno Pues eso Este tipo de cosas Son de las que hablo A veces mucho Y a veces nada Y si en capítulos anteriores Vimos como A un porteo Le disparaban El porteo La paraba Y le atravesaba El balón en la mano Ahora vamos a ver Esto Que es Tan sorprendente O más Tú imagínate Que estás Compitiendo ¿Vale? Que te estás jugando Estás jugando Una liga O alguna historia Y te pasa Esto ¿No? Casi dentro Del área pequeña Un tiro cruzado Que prácticamente Va a ser gol Y te ocurre Esto Es muy triste El juego Tiene muchos fallos ¿No? Pero yo prefiero Estos fallos ¿No? Atraviesa la valla Publicitaria Para ir a recoger El balón Se mete Entre el público Coge el balón Bueno Yo prefiero Este tipo De fallos ¿No? Que no Que no conlleva En nada No afecta En nada A lo que Sería el juego ¿No? Y además Son divertidos No como este Que vais a ver Que coño De alguna forma Has llegado a meter Gol Fijaros El disparo El portero La para Y se mete Dentro de la portería Pero el árbitro Ha pitado córner Y es que ahora Os lo voy a poner Un poquito Más a cámara lenta Porque igual Considero que igual No lo habéis pillado Del todo bien ¿Vale? Pero va a lanzar La falta con Cristiano Apunta bien El portero La atrapa Pero se mete Dentro de la portería Con el balón Fijaros Pero con el balón Por fuera Ha traspasado El postre ¿Qué es esto? Señores de EA Sport Arregla este tipo de cosas ¿Qué mierda es esta? Es córner Es gol ¿Qué es? Yo no lo entiendo De verdad De verdad Que esto puede conmigo Y es que me molaría Algún día Hacer un directo Hablando sobre este tipo de cosas Un curiosity en directo ¿Vale? Hablando con gente Sobre este tipo de cosas A ver cada uno ¿Por qué piensa que es? Porque lo del handicap Yo es que No lo llego a entender muy bien Entonces que Es tema de conexión ¿Por qué el portero hace eso? ¿Habéis visto la jugada? No sé Si os habéis fijado Exactamente bien Pero Es que el portero Deja pasar el balón ¿Por qué deja pasar el balón? Yo Yo hay cosas que no entiendo ¿No? Porque es un gol que te meten Muy tonto Y luego tienes que Y ojo a esto Porque si bien es cierto Que la calidad no es muy buena Se aprecia perfectamente Como el entrenador ¡Ja, ja! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo hacer eso el entrenador? Por Dios Por favor Se echará para atrás En todo caso ¿No? No se mete dentro del campo Bueno En fin Es que Volviendo al tema Al tema De antes ¿No? De los porteros ¿No? Bueno Pues fijaros Como bien nos dice Aquí el amigo Hazo17 Si el gol Si tiene que ser gol Lo será ¿No? Es odioso Es odioso O sea Fijaros la cagada Que hace el portero ¿Por qué no coge el balón? Yo no lo entiendo O sea Lo de los porteros Está muy mal ¿Vale? Pero es que el tema De los rebotes Sigue existiendo también ¿No? Igualmente O sea Una cosa es que el portero Puede hacer alguna cagada Los porteros de verdad También hacen cagadas Pero es que fijaros Es que el balón Impacta en el palo Y nuestro propio jugador Introduce el balón dentro Y encima El balón El gol al rival ¿No? En fin Es desesperante Esto llega a desesperar Porque Es que son Muchas Muchas cosas Como estas Y la verdad es que Bueno Pues si El balón no acaba en gol Y demás Pues bueno Incluso ya digo Te puedes reír ¿No? Bueno Ya estáis viendo El chico Está todo el rato Dando al botón de pausa ¿No? Para intentar salirse Aunque sea ¿No? Del partido Pero no puedes No puedes Y este tipo de cosas A ver Son molestas ¿Vale? Pero bueno Pues es un bug del juego Se puede llegar a entender Lo que no entiendo Es lo de los goles Porque si quieres competir Y te meten un gol de pene No puedes hacer Absolutamente nada Y raya muchísimo Raya muchísimo Entonces Este tipo de cosas Que estáis viendo ahora Bueno Son molestas Pero no influyen En el resultado Pero el tema De los porteros Los penaltis Las faltas Los bugs Las trampadas Que bueno Es desquiciante Mirá esto Y decime Si veo la pelota La pelota ¿Dónde está? Está cerrada Este curioso Si verás Mira 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 sepa Mira 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 ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está? farmer Y mira 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 Es increíble, ¿no? Cuando el balón quiere entrar, entra y punto, ¿no? Y si no, pues te lo metes tú Y ya está, y no hay más que hablar Y si no, el porteo la caga, como en la siguiente jugada que vais a ver Os quería comentar que me gusta, ¿vale? Me gusta escucharos Y me gusta saber o escuchar la voz de quien me manda el vídeo Como en el clip de antes O como el clip que veis ahora, ¿no? Me gustaría que me los mandárais así Porque creo que son un poquito más personales Me hizo muchísima gracia este que vais a ver a continuación Es una pena que este tipo de vídeos sea tan cortito, ¿vale? Pero el balón no entra Os habéis fijado, ¿verdad? El balón pega en el poste Y sale rebotado hacia el interior del campo Y no entra Aún y todo, es gol Es increíble Pero ¿cómo te pueden dar gol? Se ha pegado el palo claramente Yo no sé No sé dónde vamos a parar A mí, no paréis de sorprenderme con estos vídeos De verdad os lo digo, ¿eh? Y bueno, y este Esto además es muy típico Esto ya lo había dicho yo Que da la sensación o parece Pero fijaros, el árbitro va a pitar Antes de que... Mira, ya está pitando Antes de que hagan penalti Y ya está pitando, ¿no? Bueno, además que vaya mierda de penalti En fin, chavales Que lo he dicho, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, ¿vale? No tan solo a los clips Que he elegido, ¿vale? Muchos de ellos los escojo al azar Porque hay muchas cosas que son parecidas Y demás Pero muchísimas gracias a todos los que me habéis mandado Vídeos o fotos o cosas curiosas Cosas graciosas Yo las miro todas, ¿vale? Lo que ocurre es eso Pues que no puedo poner todas Porque se repiten ya demasiado, ¿vale? Pero sí Si tenéis alguna curiosidad No lo dudéis Mandármelo Lo subís en oculto a YouTube Y me mandáis el enlace por Twitter Por Facebook O como más os venga en gana, ¿vale? Venga, chavales Espero que os haya gustado este Curiosity Creo que ha estado muy bien Y nos vemos en el próximo Un saludito Adiós, adiós